El negocio de las carnicerías está en peligro de extinción debido a las bajas ventas que se registraron de carne en Ciudad Victoria. El negocio de las carnicerías está en peligro de extinción, lo cual es propiciado por la gran competencia que existe con las tiendas de autoservicio y establecimientos de todo tipo, debido a que hasta las tienditas de la esquina están vendiendo este alimento. El dirigente de la Unión de Propietarios de Carnicerías, Leandro Soto Rodríguez, dijo que esta situación se debe también a la excesiva venta de carne americana, la cual por ser de muy baja calidad se vende a más bajo precio. Destacó que solo el año pasado se registró el cierre de 12 negocios en la ciudad, los cuales no pudieron recuperarse ni con las altas ventas que se presentaron en el mes de diciembre. El 2010 fue un mal año y este 2011 podría ser similar a los dos últimos años en los que muchos tuvieron que cerrar sus puertas al público por bajas ventas y escasez de clientes. Primordialmente, son dos los factores que más daño han sufrido este sector, pero el principal es la venta de carne americana en los grandes centros comerciales, así como la falta de apoyo o financiamiento para modernizar sus negocios. Aún cuando encontraron apoyo económico en el Fondo Tamaulipas, programa que ofrece créditos para ampliar o mejorar sus negocios, los propietarios de carnicerías no tuvieron acceso a los apoyos por no tener capacidad de pago. Los pequeños negocios como las carnicerías sucumben ante la fuerte competencia de los centros comerciales, los cuales venden todo tipo de productos motivo por el que algunos han optado por vender también carne americana, más barata pero de menor calidad. La situación podría ser más grave si tuvieran que pagar sueldos y dar prestaciones a sus empleados, pero afortunadamente la mayoría son administradas por el propietario o sus familiares.